Cinco alumnos de escuelas privadas versus SIPA... ¡Uh! Dijiste que conocías a todos en... Cinco alumnos de escuelas privadas versus dos alumnos de escuelas públicas, el impostor. ...la escuela, pero coincidiste con ellos en la nueva y ahora te agradan. Ya conocí a algunos de mis compañeros porque me trasladé con ellos. ¡No puede ser! ¡Soy una chica de... A ver, ¿quién es de escuela pública? ¡Escuela privada! Tu historia es muy sospechosa. A ver, ¿quién es de escuela privada? Reunimos a siete estudiantes de escuelas privadas. Soy estudiante de una escuela privada. 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 Dos de ellos son estudiantes de escuelas públicas. Si descubren quiénes son los mentirosos, se repartirán el premio. Si los impostores sobreviven, ganarán todo el premio. ¿Quiénes serán los impostores? Cinco estudiantes de escuelas privadas. No, bueno, dale, boludo. Por favor, ¿qué están diciendo en el chat, boludo? Por favor, me van a banear de Twitch nomás por lo que están diciendo ustedes en el chat. ¿Qué clases ven ahora en la escuela? Estoy cruzando cine, geometría, español. Escuela privada. Ah, claro, tienen que decir que son de escuela privada. Food y bienestar, historia, inglés y física conceptual. Chupame la verga, ¿qué estudias, amigo? ¿Cuántas cosas enseñan en Estados Unidos? A mí me dan matemática, lengua y física y química. Historia moderna, inglés avanzado, español avanzado, religión, ética pública y moral. Inglés, historias, ciencias, español avanzado también. Escuela pública. Arte por adelantado. Esas materias son muy de escuela pública, boludo. No había ningún ingeniería en básico supremo de robótica. Matemáticas, hebreo, historia, arte, ciencias, ya no sé. Hebreo es muy de escuela privada. Me ocurre más. No podía recordar bien las clases a las que asistía, lo que me pareció un poco raro. What the fuck, el chabón que más estudia. Llevas medio año en estas clases. Otra cosa que no puedo quitarme de la cabeza, soy el único que lleva un uniforme. Tengo una pregunta para ti, ¿cuál es tu uniforme? Tengo un código de vestimenta, no un uniforme, pero solo... Se nos permite usar azul pastel o azul claro, gris, azul marino y blanco. Y blanco solo los viernes. Sí es... ¿Eh? ¿Qué? Amigo, ¿en qué escuela te dejan usar un color solo los viernes? ¿Qué clase de escuela es esa, boludo? Ok, eso tiene que ser sí o sí escuela privada, amigo. Está codificado por colores y solo me pongo esto los jueves porque vamos... Oh, está mintiendo, que es muy probable. No, ¿quién mintiría? O sea, es una mentira muy rara si estuviera mintiendo, boludo, de que solamente los viernes usan blanco. Creo que no está mintiendo porque sería una mentira muy rara, ¿me entendés? Esa es la capilla. El nuestro es un pantalón khaki y una chemise. Su uniforme no parecía único de una escuela privada. Un viernes al mes se nos permite llevar jeans. Es lo que hacemos los viernes, usamos camisetas y jeans. Es un poco... ...con raro. Estoy en séptimo grado. Estoy en octavo grado. Yo estoy en primer año. Estoy en primer año. Sexto grado, séptimo grado. Sí, bien, bien. Muy rápido. Eso fue rápido. Nuestros seguidores votaron. ¿Quién es el impostor? ¡Hali! ¡No! Las clases que nombró eran clases a las que mis amigos en la escuela pública asisten. Igual sí, es lo que dije yo. Tipo, son clases muy básicas. Tipo, es muy clases de escuela pública. Yo también dije eso. Al menos en mi experiencia, las escuelas privadas no tienen sexto grado. Suelen ser de séptimo a doceavo. Muchos de los chicos estamos usando colores aburridos. Ella lleva una camiseta roja y eso me llamó mucho la atención. Hay un empate. El empate es entre Hali y Audrey. Cada una tiene 20 segundos para exponer su caso, empezando por Hali. A ver. Soy estudiante de una escuela privada. Voy a Harvard-Westlake. Juego... ¡Bue, bue! Pará, pará. Pará. Ella va a Harvard-Westlake. Chupame la pija. Vótenla por careta ahora. Vótenla por ser tan de escuela privada, boludo. Play ball. Vendo libros. La temporada terminó. Yo formo parte del club de videojuegos de la USA y el club de lectura. Bien, me llamo Audrey. Voy a una escuela privada. Me gustan mucho las innovaciones. Me llamo Audrey. Voy a una escuela privada. Me gusta mucho tomar mates a la noche. Clases muy pequeñas. Diez niños, incluyéndome a mí. Yo juego fútbol en la escuela. Me gusta el laboratorio de ciencias y hacer experimentos. WTF. Dijo todo como si fuera un guión, literalmente. Es como... Ok, me voy a intentar acordar de todo. Eh, yo soy... Voy a escuela privada. Hago esto, lo otro. Amigo, parecía como si tú eras leyendo un guión, literal. Alto robot. Yo voto a Audrey. Bien. Fuera. Vin, estoy muy sorprendida de haber perdido el desempate. Pensé que iba a ser Hallie. ¿Por qué no damos... Ay, ay, pensé que iba a ser Hallie. Ay, ella porque tiene ojos celestes y pelo rubio. Una breve descripción de cómo es nuestra escuela. Será la primera. Es una escuela de tamaño decente. Hay al menos 20... Che, Olivia es muy sospechoso, fuera de joda, eso de que tenga la remera roja. Tipo, nunca... Nunca vi en una escuela también privada que vaya con gente con remeras rojas o chombas rojas. Excepto las remeras de egresados. Tipo, las chombas de egresados. Que las podés elegir vos. Pero de uniforme nunca vi un uniforme rojo. Es muy llamativo. Es verdad eso. ...de niños en nuestra clase. Si no... Elite. No menos... Conoces a todo el mundo allí. También es una escuela secundaria. Ella se ofreció a hablar con mucha prisa. Me hizo pensar que quería al grupo de su lado. Hay dos campus. El campus inferior y superior. Ahora estoy en el campus inferior. En ambos campus hay 1,500 personas y 15 personas en cada clase. Espera. Bué, ¿por qué sabes eso? Espera. ¿Dices que hay 1,500 personas en cada clase? No, 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 no. En general. Entre ambos campus. Yo entiendo. ¿Ustedes sabían cuánta gente iba a su escuela? Yo creo que en mi escuela iban unos 630. Algo así. Pero no sé. Nunca lo diría. O sea, no usaría eso para defenderme de que era una escuela privada. ¿Me entiendes? O sea, no diría. Eh, mi escuela iban, la verdad, que creo unas 600 personas en total. Tipo, diría otra cosa, no sé, que en mis clases hago tal cosa, que tenemos gimnasia de tal hora a tal hora, hacemos estas actividades. ¿Me sorprendí? Eso es. He ido a la escuela privada toda mi vida, pero mi escuela primaria era muy pequeña. Todo el mundo se conocía. Los profesores conocían a los alumnos, conocían a los padres. Eso es muy de escuela privada. Eso es muy de escuela privada o escuela pública recién comenzando. Tipo, las escuelas públicas cuando recién, recién las inauguran, es como que no hay nadie. Entonces todos se conocen con todo. Pero también hay escuelas privadas que toda su historia, tipo, es de poca gente, porque es un barrio chico, un pueblo chico. Entonces, tipo, se conocen entre todos también. Es dudoso. No creo que sea una escuela nueva, porque ya hay muchas escuelas, capaz, en Estados Unidos. No están como acá. Entonces es muy buena su teoría de que es escuela privada porque hay poca gente. ...a toda mi familia. Si pasaba algo por la mañana para el almuerzo, todo el mundo lo sabía. Me gustaba mucho un chico y... Corrían rumores por ahí. Estaba en quinto grado y llamaron a mi madre para hablarles de eso. Ella se enfadó mucho. What the fuck, Shaman. Amigo, re heavy eso. Muy de escuela privada eso también. Muy de escuela privada que te caen a pedo por cualquier cosa. Estoy en una escuela que va desde jardín de infancia hasta secundaria completa. Como les dije, estoy en la secundaria, pero no... Eso también es verdad. Las escuelas públicas casi siempre no suelen tener secundario, al menos acá en Argentina. Suelen ser muy, eh... Solo primaria las escuelas públicas acá en Argentina. Por lo menos en Santa Fe me pasó eso a mí, que la mayoría de las escuelas eran... Las públicas eran solo primaria o muchas eran solo primaria. Nos gusta mantener... Y había muy pocas que habían secundario. ...nos alejados de los estudiantes de último año. Son un poco abusivos. Nuestros baños son... Que tengan jardín primario y secundario es muy de escuela privada. Andalizados por ellos. Así que tenemos que usar los baños de la escuela primaria. Sí, exactamente. ¿Quieren hablar de la seguridad en la escuela? ¿Se sienten seguros? Cuando estaba en la escuela pública nunca me sentí inseguro en cuanto a daño físico, pero sí en cuanto al acoso verbal y ese tipo de cosas. Cerralordos. Soy gay. No me habría sentido seguros. Era joda por las dudas. Era joda. No había escuchado nada todavía. Sí. En la escuela pública hay mucho acoso. Se burlan de ti. Se burlaron de mí por ser gay en quinto grado antes de que supiera que era gay. Soy de la zona de la Bahía, así que es una escuela más progresista. Es un programa de educación para superdotados. Cuatro clases al día. Y los viernes es un día de... ¿Clase para superdotados? O sea, la mierda. Yectos. Hacemos un poco de trabajo comunitario porque así son estas escuelas. Mi escuela está en Arizona. Son tres edificios. Una cafetería, un gimnasio, un edificio... Trabajos comunitarios. Raro. Raro una escuela privada haciendo trabajos comunitarios. La secundaria y al lado está el edificio para el resto de los grados. Estoy cursando inglés avanzado, ciencias, estudios sociales y álgebra. Y mis dos selectivas son educación física y teatro. Tengo unas sospechas de ti. Yo también. Inglés avanzado, estudios sociales, son clases muy, muy típicas en la escuela pública. En especial en estudios... Por favor, quiero ir a esa escuela pública. Pienso a eso. ¿Qué es lo mejor de tu escuela privada? Yo hablaré primero porque estuve en una escuela pública desde el jardín de infancia hasta quinto grado. Y luego me trasladé a la escuela... A mí me pasó lo mismo, estuve toda mi primaria en escuela pública y después me tuve que pasar a escuela privada porque no había secundario en mi ciudad. Sí había secundario, pero la escuela que tenía secundario ya estaba lleno, no había inscripción. Entonces tuve que ir, aproveché y fui un año antes a la escuela privada. Sí, ya tenía el secundario asegurado, literalmente. Pero había arrancado en una escuela pública que se llamaba Juan de Garay. Escuela Episcopal de Santa... La escuela Juan de Garay de Santo Tomás. Margarita, el cambio en la comida. Es mucho mejor. Es increíble. En las escuelas públicas el queso se cae de la pizza. Asistí a la escuela pública. ¿Qué? Hay pizza en las escuelas públicas, amigo. ...durante el preescolar y la única cosa que recuerdo es que la comida era gratis. Esto es genial, pero ahora tengo que pagar por ello todo el tiempo. Vale la pena. Pero, Missy, hay algo que no comprendo. Antes dijiste que has asistido a escuelas privadas toda tu vida. Durante el preescolar no cuento eso, ¿sabes? Se mandó enfrente, amigo. O sea, muy raro decir que permanecí siempre en una privada si sabías que habías ido a una pública sea como sea, ¿me entiendes? ¿Sabes? Sí. Todo lo que sé es que la comida era gratis. Yo la echaría nomás. Yo la echaría porque sola se mandó al muere. Pero no me gustaba mucho. Esa escuela también tenía secundaria, pero me trasladé en octavo grado a otra escuela secundaria. Encima en octavo grado, amigo. Es como que estuviste ocho años en escuela pública y después vas y decís, nunca estuviste en escuela privada. ...cundaria. Flasheó, ¿no? Yo la saco. Conocía a todos. Fui a una nueva escuela privada y ahora me agradan más. Dijiste que conocías a todos en la escuela, pero coincidiste con ellos en la nueva y ahora te agradan. Ya conocía. Ságuenla, 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 ságuenla. Algunos de mis compañeros porque me trasladé con ellos. No puede ser, soy una chica de escuela privada. No lo sé. La cambiaste. La historia es muy sospechosa. La cambiaste. ¿Puedes contarla de nuevo? Bien. Quiero escucharla de principio a fin porque ha cambiado dos veces. Durante el pascolar fui a la primaria del... Bla, 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 bla. Chau, chau, chau. Vaya. Adiós. Adiós. No pensé que fuera ella. Creo que me... No pensé que fuera ella. Puse muy a la defensiva, empecé a entrar en pánico, a hablar rápido y eso no me ayudó. Levanten la mano si creen que los impostores continúan con ustedes. Sí. Hay que sacar a Halley todavía ¿Y si les gustaría seguir el juego? Las materias que dijo Halley eran ¿Era Halley no? ¿Se llamaba Halley? Eran muy de escuela pública Tengo algunas sospechas de ti Yo también sospecho de ti Sí, yo también Se olvidaron, literalmente se olvidaron De que era muy de escuela pública Todas sus materias Y desde que dudaron de ella No hablo más Literalmente, desde que la quisieron sacar No hablo más Porque dijo, ok, si hablo mucho Me van a querer sacar porque me voy a estar defendiendo Para mí hay que sacarla ¿Este es tu uniforme escolar? No, no tenemos uniforme escolar Halley Tenemos un código de vestir ¿Cuál es tu código de vestimenta? No sé cómo describirlo Solo que se vea la punta de los dedos No pueden verse las tiras del brasier El cuerpo debe estar cubierto Tengo una pregunta, dijiste que le... Bueno, le creí un toque igual La educación física era tu lectiva Para mí eso... ...obligatoria Sí, porque... Yo tengo educación física como electiva Sí, educación física es una electiva Pero es una electiva obligatoria Es de esa que debes... De verdad es obligatoria Sí, pero yo puedo cursar danza en su lugar En mi escuela es obligatoria Tienes que elegir entre artes escénicas de Mozart O tienes que elegir educación física Amigo, ¿qué era ese contraste? Tienes que elegir arte, escultura, Mozart, Beethoven O educación física Yo elegí educación física ¿Todos tienen un credo para su escuela? ¿Un qué? Un credo Un credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue bendecido por obra y gracia del Espíritu Santo Creo en su... Ah, me olvidé, no me acuerdo más Nunca lo he oído Un credo escolar Como estamos comprometidos con la honestidad La justicia y el aprendizaje Respetamos la dignidad y el valor de todos los seres humanos Es un lema Tenemos un lema El nuestro es aprender haciendo, aprender cuidando El nuestro es... Eh, buen dilema Senkuli somos amables, confiables y honestos Nos... Somos confiables, amables y honestos Squiamos por versículos de la Biblia como Juan 3, 16 Somos un... Ok, esta chabona, full escuela privada Full escuela privada En ninguna escuela pública es como que te suelen inculcar una religión Tipo, cuando hay una religión de por medio es full escuela privada Full, 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 full Escuela muy cristiana, vamos a seguir Excepto que esté mintiendo y sería una buena estrategia para mentir Así ya confían full en ella ...a rezar a la capilla, sí En Harvard-Westlake hay escritas muchas cosas Cosas que se supone que debes hacer, algo así como reglas ¿Podrías hablarnos más de tu escuela? Porque... Estás muchos deseos ¿Puede ser un poco más clara? Sí Bien, fui a una escuela primaria pública y luego me cambié en séptimo grado Así que... Dijiste que estabas en sexto grado antes Sí, eso, querido No dije eso, bien, en séptimo grado me cambié Tenemos dos campus, está el campus superior y el inferior Hay unos 1500 personas en cada uno en todo el campus No en cada uno, así que en cada clase hay unas 15 personas Cuando dices clases, el grupo completo se cambia de la clase de historia del mundo a matemáticas, a ciencias, ¿es algo así? Sí, así es Entonces hay muchos salones En verdad el campus es enorme Bien, en las asambleas de nuestra escuela Igual le creo, le creo porque habla mucho de la escuela, es como que hablaba mucho de la escuela, no es como si lo hubiera estudiado, es como si estaría, ¿me entendés? Yo creo que alguien si intentaría ser el impostor no sabría tanto de la escuela, ¿me entendés? Es como que habla mucho de la escuela y hablar mucho de la escuela es porque convivís mucho ahí Escuela, veía videos y cosas en YouTube porque publican todo en YouTube para los padres ¿Con qué frecuencia las hacían antes del COVID? Eran una vez al mes Una vez al mes, bien Me estoy debatiendo entre ustedes dos, chicos Sí, yo también Solo quiero escuchar un poco más sobre... Sí, la forma en que describiste tu escuela, el nombre de la escuela, las asambleas una vez al mes, poner todo en YouTube, cantar el lío a diario, ese es el mismo cronograma de las asambleas que tuve en las escuelas públicas, que... ¿Qué es algo único en tu escuela? Ya lo... Que la diferencia de una escuela pública normal Ya lo dije antes, tienes que elegir lo que quieres hacer, como elegir entre educación física o artes escénicas, entre... Igual le creo, yo le creo, boludo, porque eso de las artes escénicas de Beethoven, Mozart, lo que sea, es muy de escuela privada No creo que en una escuela pública te hagan elegir entre educación física o artes de tal, tal cosa, ¿me entendés? Yo igual estoy dudando mucho de este pibito, boludo Se está haciendo el pelotudo, no está hablando tanto, vino con el traje como para allá vender con la vestimenta, ¿me entendés? Es como la típica, venís vestido de como escuela privada para hacerte el pelotudo Ojo, ojo, boludo Las selectivas obligatorias Vino muy intelectual ahí, los lentes, el trajecito, bien peinado, full escuela privada... Guarda, guarda que capaz que es un full personaje y vino cosplay Chao, Tom Adiós Amigos, se ca... Adiós, cagándose de risa No te echaré de menos Eh, re bardero ¿Por qué votarían por mí? Pensé que había logrado... ¡Qué hijo de puta! ...que confiaran en mí Realmente... No, amigo, me dio una re lástima, pobrecito Te me sorprendió mucho porque todo lo que escuché de Tom lo hago en mi escuela Levante... Eh, escuela pública ...en las manos si creen que los impostores continúan con ustedes Para mí van a levantar porque quieren echar a ella porque están inseguros de ella también Tipo, hasta que no echen a ella no van a seguir Y si quieren seguir el juego Pensaba que habíamos sacado los impostores, Andrew y Tom No quería... Y ahora que no levantó la mano, más todavía la van a echar Porque van a decir, ¿por qué no levantaste la mano? Continuar Jali, siento mucho decir esto Pero gracias a Dios, Olivia quería que el juego continuara porque no me siento seguro de terminar el juego ahora Sí, descuida Vamos a seguir Solo quiero preguntar, ¿qué encuentras que es único en tu escuela? Amigo, este está siendo muy de Among Us impostor Literalmente es lo que hago yo cuando soy impostor en el Among Us, boludo Algo que no hayas dicho Como las clases son pequeñas, podemos hablar más con los profesores, eso es... Llámane a los profesores por sus nombres Con algunos de ellos, depende de la relación La gente se comporta mejor que las escuelas públicas Siento que entiendo las clases mucho más Sí, sí, pero la educación en general es mejor que la que encontraste en una escuela pública Amigo, pará, este chabón es muy sádico, boludo No, pero viste que la educación de la escuela privada es mucho mejor que la escuela pública, ¿no? A ver, contame tu educación En primer lugar, me encuentro más animada porque es más interesante lo que me enseñan Y lo que aprendemos en una escuela pública es solo... Aprendemos sobre la historia de Estados Unidos, pero aquí aprendemos sobre historia romana, historia griega Nos enseñan sobre la historia del mundo Es diversificado, pero además, octavo grado es el año en el que se aprende sobre la historia del mundo Es como... Sí, pero no tanto de todo el mundo La escuela pública Para mí es como estar aprendiendo de nuevo todo eso Lamento haber jugado la cuarta ronda después de escuchar a Hallie contar su historia acerca de su escuela privada ¿Este es tu uniforme del día a día? Este no es mi uniforme diario Bien ¡Eh! ¡Mentiroso! Me gusta vestir formal, me gusta... Nah, este es un vendehumo, hijo de puta Usarlo, pero... ¿Quién viste así, boludo? Chúpame la verga Debo usarlo los jueves para ir a la capilla porque supongo que... Me compró Me compró Tiró la de la capilla, boludo Tiró la de la religión, boludo Me compró O sea, iba todo mal Tiró la de la religión y me compró, boludo ¿Qué le voy a decir? O sea, cuando tiran la... La religión es muy escuela privada, boludo Capilla, que Jesús, que... Religión, escuela privada Que es por respeto Y el resto de los días llevamos un uniforme de color Una chemise y un pantalón En colores gris, carmesí, azul marino o a cuadros ¿Eres específico? Sí, lo dije todo ¿Tiene en su capilla? Sí, vamos todas las semanas, todos los jueves Todas las semanas, sí, pero vamos todos los miércoles ¿Así que ambos practican la religión? Sí Estoy en... Bien Una escuela privada para superdotados Haces lo que quieras Bueno, ya dijiste que sos superdotado Hijo de remil, puta, basta ¿Puedes hacer sin limitaciones? Sí, mi escuela es bastante diversa Si fueras superdotado no estarías en este programa de mierda Y si esa es la pregunta que ibas a hacer La diversidad, ¿cómo dirían? ¿Hay diversidad? Creo que es un director de equidad e inclusión Tenemos lo que llaman... Bien El equipo Jedi y Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión Yo dirijo la Alianza de Género y Sexualidad Hay un club de feminismo La Unión de Estudiantes Negros ¿Hay algún club? Ok, ok Hay muchos clubes de cosas Ese va a una escuela privada sí o sí Le creo mucho, amigo Es como que dijo muchas veces lo de superdotado Si estuviera mintiendo no recalcaría tanto que es superdotado Tipo, es como No, que soy superdotado, no, que soy superdotado, no Que soy superdotado, no, que soy... Lo dice cada rato O sea, es sí o sí, no está mintiendo Es como que quiere caretear que es superdotado Y está en una escuela de superdotados Igual nunca dijo escuela privada Igual si es una escuela de superdotados Tiene que ser privada ¿O no? Sí, tiene que ser privada y tiene que tener una beca o algo así ¿Qué ofrecen a los estudiantes y a los profesores? Aparte del club de videojuegos Sí, no el club de videojuegos También soy parte de la UIC Bien, bien, bien Perdona, pero ¿cuál es el club? Sí, Unión de Estudiantes Bien, genial No, lo siento mucho ¿En su proceso de aplicación solo hicieron la prueba? Sí Sí, sí Bien, en mi caso... 40 mil dólares por la inscripción en síguera 40 mil dólares En su caso... ¿Qué? Amigo, me dio piel de gallina ¿Cómo que 40 mil dólares para una inscripción en una escuela privada? ¿Cuánto fue? Yo... Comparemos los costos Ya, ya sé El otro chabón va a decir No, yo la verdad que consiguió una beca Porque soy un estudiante Que tiene 10 en todas mis materias Y me dieron una beca Para estudiar en la escuela de superdotados 20 mil Yo tengo una beca Así que... Sí En mi caso, 50 mil creo Bien Ajá, de rica, vio Tan superdotado no sos No te dieron una beca Y tenés que pagar 50 mil dólares como un boludo No puede ser ¿Por qué? ¿Quién quiso sacar Olivia? Adiós, Hallie Adiós Te queremos Levanten la mano si creen que los impostores continúan con ustedes Este va a levantar la mano Si quieren seguir el juego Si las luces cambian a verde Significa que han expulsado a los impostores y ganan Las luces rojas Ah, no levantó ya Qué raro Porque quiso votar a ella O sea, si hubiera sido él Hubiera levantado la mano Significa que el impostor sigue en la caja y pierden Sí Uh, ok ¿Quién habrá sido? ¿Habrá sido Hallie? Hallie Y la primera que sacaron Para mí fue Hallie Y la primera que sacaron Hallie y la primera que sacaron Fueron Para mí Sí Los eliminamos Qué bien Buen trabajo Buen trabajo Me hubiera gustado que hubieran estado los impostores Y que le hubiera recabido al de superdotado Ah, tan superdotado no eras Que no encontraste el impostor Pero bueno Hale 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 Y Hallie Hallie Es muy probable que te eliminen Sí o sí Capaz que te dejan pasar rondas Te dejan pasar rondas Pero a lo último van a querer asegurar siempre ¿Me entendés? Es como que te van a intentar eliminar sí o sí Así que... Mucho, gracias Pensé que iba a salir en la primera ronda Cielos Conozco esa escuela y me decía No sé si ese es el uniforme Se los dije Lo sabía ¿Uno de tus amigos ¿Vas a escuela? Sí, todos mis amigos van a escuelas brilladas por eso Mi respuesta es algo muy rara Porque mi escuela va desde el jardín de infancia Hasta sexto grado Creo que lo hicieron muy bien Me sorprendió mucho que fueran los impostores No me lo esperaba Entonces... Es verdad, boludo Bueno, bien, bien